Nuevo Laredo, Tamaulipas Elementos de la Sedena lograron abatir a nueve presuntos integrantes del cartel del noreste. Los hechos ocurrieron cuando el personal militar fue atacado a balazos, sobre el bulevar Canseco, los militares repelieron la agresión y iniciaron una persecución con intercambio de disparos, logrando abatir a nueve presuntos integrantes de la tropa del infierno del CDN. El vehículo en el que viajaban los del CDN se impactó contra un sedán, quedando heridos dos hombres ajenos a la persecución, los cuales fueron trasladados al hospital. Se logró asegurar el vehículo en el que viajaban los agresores, una Dodge Rand de color negra, que en su interior contenía siete granadas de fragmentación, diez armas largas y diversos cargadores. Los fallecidos portaban uniformes apócrifos de la marina.